Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hace unas semanas, Dayana Jaimes, viuda del gran Martín Elías, causó polémica cuando dio a conocer a través de sus redes sociales que se había practicado la prueba del coronavirus. Sin embargo, nunca reveló nada sobre los resultados. Aunque Dayana explicó que se había realizado la prueba solo por prevención, el día de hoy 14 de julio confirmó que se había dado positivo para la prueba, pero que por fortuna no se sintió nunca mal y tampoco ningún miembro de su familia. Fui positivo y para la gloria de Dios estuve bien de salud y mi familia también. Dios me dio con ojos de amor y misericordia. Estas fueron las palabras que Dayana Jaimes publicó en su cuenta de Twitter. Muchos internautas inmediatamente reaccionaron a la publicación con muchos comentarios negativos, pues la mayoría manifiesta que es una irresponsabilidad de parte de Dayana, porque muchos la vieron saliendo a la calle según historias que ella misma publicaba en su cuenta de Instagram y pues así no cumplía con los protocolos de seguridad. Sin embargo, nos alegramos de que Dayana se encuentre bien de salud según lo manifestado por ella misma. En otras noticias, la hija del cacique de la junta Diomedes Díaz y Betsy Liliana, Lili Díaz, no ha dejado de ser criticada por sus acciones después de la muerte de su hermano Moisés, el travieso Díaz. Y esto fue lo que ella respondió a las críticas. No entiendo cuál es el afán en verlo a uno triste, verlo a uno deprimido, verlo a uno de negro, verlo a uno sin continuar la vida. Amores, yo tengo una vida. O sea, como se los dije ayer en la imagen que coloqué antes de dormir, ustedes no saben lo que es ver sonreír a mi mamá para mí. Para mí es un regalo de parte de Dios porque ustedes no saben todo lo que yo oro por la fortaleza de mi familia. Si algo quisiera Moisés es vernos como estamos, vernos sonriendo, vernos mamando Bayo, vernos siguiendo la vida, vernos sacando su proyecto adelante. No entiendo cuál es el problema. Sin embargo, no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Simplemente estoy continuando mi vida y que siga mi vida no significa que no ame a mi hermano. Yo amo a mi hermano con todo mi corazón, amo a mi papá con todo mi corazón, amo a Martín con todo mi corazón. Pero lastimosamente la vida sigue y como a todas las personas que se me acercan les digo, ¿saben cuál es mi tranquilidad? De que sé que las personas que se van están en un lugar mejor. Están en un lugar mejor, donde no hay tristeza. Recientemente Lili Díaz publicó un video en el que aparece bailando una canción. La joven fue duramente criticada por varios internautas que manifestaron un desacuerdo con este tipo de actos a solo dos meses de la muerte de su hermano. Además de esto, le hicieron un comentario donde la tratan de showcera, por el comportamiento que ha tenido ella con la mujer que habría dejado embarazada el travieso Moisés. A lo que su madre, Betsy Liliana González, salió a la defensa de su hija. Viva en su vida que mi hija la vive como quiera. Fue parte de la respuesta que la madre de Lili Díaz le daría a las personas que la estaban insultando. Sin embargo, los comentarios no fueron solamente negativos. Algunos de sus seguidores aplaudieron la forma en la que está afrontando la pérdida. Luego de ver estas noticias, puedes escribir tu opinión en la caja de comentarios, pues para nosotros es muy importante. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Yo soy Cate Reyes. ¡Suscríbete!